Ya empezamos mal Ah bueno Wilson despida a alguien Ah si? Se creen mejor que nosotros? Oh Ahora comprendo todo Vaya vaya Quien hubiera pensado Felicidades Dale un buen uso Es excelente No somos los mas afortunados de la tierra o si? Que sucede aqui? Jajajaja No se que sucede aqui Pero creo que me gusta De nande sってる no? Koko wa watashi no heya Sosite Kore wa Watashi? Eso es cierto Ernesto Diste en el blanco Ares wa watashi Chugaku no koro kara otaku kaido o tzupasiri Oh burn Que vergüenza Koko ni hayte otome game ni muchu ni nate Tetsuya de game o ustara Gakko ni chikoku shu ni nate Awate de douro ni tobi dash Te Watashi on 17 sai de shinde shimata Parece que eso doliu Ima no wa yume Zense no kiyoku Ojoosama Sabes que? No puedo No puedo Es Es muy temprano para tu maldito circo Una eternidad mas tarde Gakari na ¿Por qué? ¿Qué? Creí que todos estábamos de acuerdo en esa parte. ¿Quién dice? ¿Con qué no ves las noticias? ¡H Crueliz! ¡It's Up in the Rain! ¡Aなた no nosoté! ¡Ponotaná! ¡Ey! ¡Ahí lo tienen! 中身は17歳のオタク女子だからな... 社交界ですら憂鬱なのに王子の婚約者だなんて... ¡Así es como funciona! Oh, creo que ahora imagino cómo sería un matrimonio con este loco Hay que empezar a actuar Fortune Lover Yo ya he visto eso y no es bueno Mejor ya cierra la boca Ah, vete al carajo Wow, tonterías Un precio razonable Adoro los finales felices ¿Qué? 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 Es una gran idea A menos que... No me digas ¿Qué? Váyase al diablo Debemos buscar respuestas Respuestas Pero Santo Dios es un plan terrible ¿De veras? De veritas, de veritas Oh ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! ¿Pero qué hacen? ¡Echenle ganas! ¡Tu cociente intelectual Debe ser de 160! ¡Eres realmente una maravilla, Gump! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas que No me digas! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.